En el Día Mundial del Hábitat, celebrado el 7 de octubre, se invita a reflexionar sobre la importancia de los entornos y su impacto en la vida de las personas. Cada día, nuestras decisiones afectan la calidad de vida en las comunidades y en el planeta. Un entorno sostenible no es solo un lugar donde vivir, sino un espacio que promueve la salud, la inclusión y la seguridad. Es esencial construir ciudades y comunidades que atiendan a todos. Cada acción cuenta, desde decisiones diarias como reducir el uso del plástico, hasta iniciativas comunitarias que fomentan el reciclaje y la conservación del agua. Cada esfuerzo suma. Juntos, pueden crear un impacto duradero. Es fundamental trabajar en armonía con el entorno, promoviendo espacios verdes, construcciones sostenibles y un uso responsable de los recursos. De esta manera, se garantiza un futuro mejor para las próximas generaciones. Se recuerda que la creación de entornos sostenibles es una responsabilidad compartida. Cada persona tiene un papel que desempeñar en la construcción de un mundo más seguro y equitativo. Juntos, pueden transformar los hábitats en lugares donde todos pueden prosperar. Es momento de actuar hoy por un mañana más sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias!